En entrevista a Vía Telefónica con Emilio García Espejo, Coordinador Regional de Protección Civil, ya conocer que se han registrado tres deslaves en tramos carreteros como el de Quimita, Conotla y de Zacapuáxla a Coetzalen, los cuales impiden la circulación en un carril, lo que están siendo atendidos por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del área de caminos. Se han presentado deslaves parciales que han afectado las vías carreteras entre lo que es Conotla y Coetzalen, Zacapuáxla, que han invadido o han incomunicado vehicularmente medio carril, ya SCT a cargo del ingeniero Oscar Machorro, están trabajando en ello y ya han estado pendientes de toda la situación, hasta el momento no tenemos ningún reporte mayor. ¿Cuántos deslaves más o menos se presentan? Tengo tres hasta el momento, todavía Olinta me está por confirmar la necesidad de bajar maquinaria pesada, pero todavía es por confirmar, todavía estamos en caso. ¿Serían en el tramo que de Quimita a Conotla? Sí, pero ahí ya está limpio. Ya está limpio. Ya está limpio. Ya acabo de subir yo personalmente y vivimos con ese sete de Zacapuáxla, ahí está el ingeniero Oscar Machorro y la ingeniera Paloma, que han estado pendientes y todo está limpio. No, no hay ningún problema hasta el momento. ¿En cuestión de viviendas hasta el momento no ha habido afectaciones? No, gracias a Dios no. No tenemos ningún reporte mayor, es que vamos a estar muy pendientes porque seguramente las lluvias van a continuar y lo fuerte viene en el mes que viene, esperemos que no sea tan fuerte, pero se prevé que va a haber fuertes lluvias, acompañado de vientos y vamos a estar muy pendientes para evitar que alguna, bueno, está pendientes con cualquier situación. ¿En el caso de albergues, los municipios ya cuentan con equipamiento? Todos estamos ya, ya nomás estamos, ahora sí como dicen a la orden, cualquier cosa que ocurra, saldríamos de inmediato. Entre los puntos críticos, hablando de carreteras que podrían presentar problemas, se encuentra la cumbre y la carretera que comunica hacia el municipio de Olintla. En el caso del deslave que se registró desde el mes de septiembre del 2009 en el tramo entre el hospital y el puente Colorado, señaló que hasta el momento no les ha dado problemas, pero es una situación que depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del estado, su reparación. Bueno, sí, tenemos la cumbre, ese es un punto que nos ha dado vueltas, ahí ha estado Protección Civil Municipal, nos dio dos, tres sustos, porque se viene mucha roca, mucha roca ahí en el punto de dominado la cumbre, y en Conopla también hay muchos deslaves, y en Olintla y Cachihuacán también. Pero bueno, son cuestiones de lobo y estaremos pendientes para atenderlo. En el caso del acceso de Zacapuazla, de lo que es el puente Colorado al hospital, de acuerdo, bueno, sabes que ahí también existe un problema desde septiembre del 2009 que se presentó. Sí, no, mira, hasta el momento no nos ha dado problemas, es una duda que necesita mucha atención, necesita mucha inversión, pero creo que se deberá atender en su momento. Por el momento no nos representa ningún riesgo, más que el que ya nos ha dado, porque sí, no podemos negarlo, es un lugar que nos representa por el carril de derecho muchos problemas, pero yo creo que ahí no lo podemos resolver entre la noche y la mañana, es un asunto de mucha inversión, pero esperemos que el gobierno del estado nos proponga algo ya más suave, ahí para trabajar. ¿Hay de quién depende la reparación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí, sí, mira, mira, ya hay, es que hay dos presupuestos, ya en otra ocasión te lo platicaré con calma, este del estado hizo dos presupuestos que lo están revisando y pues ahorita, ahora sí no nos queda más que esperar que sea el estado el que dé el presupuesto, porque es mucho dinero que se va a invertir ahí. En un recorrido que realizamos en la zona, se puede apreciar que el problema se continúa agravando, incluso el tubo que cruza la carretera presenta agrietamientos, lo que podría ocasionar que se colapse en cualquier momento. Protección Civil ya notificó desde hace varios meses, tanto al gobierno municipal como al gobierno del estado, sobre el peligro que representa esta situación. La cuestión es que los servidores públicos de comunicaciones no quieren aceptar una acatación, o sea, ahí se les prohibió transitar por un carril y no lo quieren aceptar, entonces es un asunto muy difícil, mira, nos toca en transición de gobierno, nos toca en transición de vialidad, o sea, no sé cómo explicártelo. No, vamos a estar pendientes ahí, para evitar un riesgo mayor. En este caso, ustedes como Protección Civil ya dictaminaron, ya dieron un aviso ustedes como dependencia de la situación que prevalece. Sí, por supuesto, por escrito y frente al presidente de Zazapuaca, frente a Vialidad, frente a todos los medios, se hizo este comunicado, pero no me interesa el comunicado, lo que me interesa es que la gente sepa que es un punto muy vulnerable y que me preocupa que pueda ocurrir un accidente ahí. Pero yo creo que a partir de los días que vienen, tendrán que tomarse una decisión para evitar que sigan transitando. Es que el problema es que los principales actores son los de, bueno, los microbuses, pues, no quieren aceptar bajar por la, ahora sí por el... Libramiento. Ahorita ya está restringido el paso a vehículos pesados. Sí, ajá, exacto, y eso es un problema para nosotros, pero bueno, ojalá y no entiendan ellos. Aunado a las lluvias, las pésimas condiciones de la carretera y sus enormes baches ocasionan la vibración del área y que por ende haya más asentamiento. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.